Cuba Información Durante el siglo XX, los jefes militares comenzaban las hostilidades bélicas mediante bombardeos aéreos para el ablandamiento de las posiciones enemigas. Hoy son los grandes medios de comunicación los encargados de facilitar las intervenciones mediante el ablandamiento previo de la opinión pública internacional. Para la invasión de Irak en 2003, medios poderosos como CNN o The New York Times, por no mencionarlos alineados con el gobierno republicano, convencieron al mundo de la existencia de armas de destrucción masiva y de los supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al Qaeda. Cuba tiene una larga experiencia en el enfrentamiento de estas guerras mediáticas creadas en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, cuando los independentistas cubanos iban a alcanzar la victoria sobre España, los diarios norteamericanos, especialmente The New York Journal y The New York World, lanzaron una campaña de mentiras contra las tropas españolas para justificar la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Conclusión Estados Unidos hizo de la independencia de Cuba un mero formalismo. Al convertir a la isla en una especie de protectorado neocolonial. Al triunfo de la revolución, tras el fusilamiento de torturadores y criminales del régimen de Batista, desde Estados Unidos se lanzó una feroz campaña para acusar al nuevo gobierno cubano de ser un régimen violador de los derechos humanos. La prensa cubana, en aquel momento, aún en manos de la oligarquía, se sumó a esta campaña, en una línea idéntica a la de la actual prensa privada de Venezuela. La lucha fue tremenda entonces entre prensa y gobierno cubanos. Y finalmente los dueños de periódicos, revistas, radios y televisiones cerraron sus empresas y se marcharon a Miami, apostando, como toda la burguesía cubana, a una invasión de Estados Unidos. Pero pasaron los meses y los años y nada ocurrió. Hoy, en Venezuela, como en Cuba al comienzo de la revolución, la guerra mediática se hace también desde dentro, donde los empresarios privados y la derecha tienen el control del 80% de la prensa. Por eso, muchos se preguntan hasta cuándo van a tener espacio estos destacamentos de avanzada de una guerra no solo mediática, sino también real, que ha causado tanta destrucción y muerte.